Mi gente linda, gracias por ver mis reacciones. Recuerden que voy a tener que hacer bastante pausa por copyright. Señores, también les pido que le den al botoncito y dejen su like y se suscriban al canal para que este canal siga creciendo lo más que pueda. Señores, vamos a escuchar a este dúo llamado Cristian y Chania. Creo que así se pronuncia, si no, usted corrijame ahí abajo. Vamos a escuchar la canción de Vivo por Ella. Esta canción es muy difícil, así que vamos a ver cómo ya la interpretan. Vivo por ella sin saber si la encontré o me encontré. Ya no recuerdo cómo fue, pero al final me conquistó. Recuerden, por favor, que voy a ser súper honesto. Es una canción, como dije al principio, muy difícil porque lleva unos graves, pero muy abajo. Incluso Andrés Boschelli, creo que así es que se pronuncia. Él, el brother, canta ópera. Es un tipo súper preparado, entonces la canción es un poquito difícil. Entonces siento en la voz de este señor que ahí se le hace como un poquito difícil, pero vamos bien como quiera. Vivo por ella, yo también, no te me pongas tan celoso. Ella entre todas es la más dulce y caliente como un beso. Ok, la chica entró bien, suena bonito, me gusta el timbre de su voz, una voz muy dulce. Esta canción lleva mucha interpretación, mucho sentimiento, pero que tú la vivas. Ella a mi lado siempre está, para apagar mi soledad, más que por mí, por ella, yo vivo también. Eres la musa que te invita, a tocar la suavecita. Guau, mano, me encantó de esta parte hacia acá, me encantó, súper bonito. Lo único que sí me gustaría es ver al señor, y no sé si es su hija, como un poquito más compenetrados los dos, mirándose, agarrándose las manos. Sería genial eso. En mi piano a veces triste, la muerte no existe, si ella está aquí. Vivo por ella que me da toda la fuerza que le sale, a veces pega de verdad. Guau, me encantó ahí el falsete que utilizó la chica, lo hizo súper genial. Me gusta, la voz de ella va, pero súper bien. La del señor también me gusta. Creo que para hacer una canción súper difícil lo están haciendo excelente, señores. Pero es un puño que no duele, vivo por ella que me da fuerza, valor y realidad, para sentirme un poco vivo. Ok, ahora viene una de las partes más fuertes, que el tono de la canción sube. A mí me encantó, para que lo busquen, después que vean esta reacción, una interpretación que tuvo David Bustamante y Gisela. Asimismo, búsquenlo en YouTube. David Bustamante y Gisela cantando Vivo por ella. Eso fue espectacular, señores. Eso fue en Operación Triunfo, me acuerdo. Si ella canta en mi cara y canta, mis penas más negras, me espanto. Sube la voz de nuevo. Vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí. Ella oferta la vida, la vivó. Es difícil la canción. Si está junto a mí. Este, señores, para mí es un sí, cuando digo que es un sí, es que me encanta como lo están haciendo. Yo quito todas esas piedras de que la canción es difícil y digo que para mí es un sí porque, porque sí, señores, o sea, me gusta, ¿saben? Ahí él se quedó un poco. Hay que darle su aplauso. Los lazos. Quiero ver qué va a decir el jurado. Eso lo quiero ver. Vamos a ver. Padre e hija. Padre e hija. Venga para acá. El papá dice, muy bien. Muy bien. Se sacaron esa espinita de la presentación anterior. Un clavo. Un clavo. Un clavo. Muy bien, muy bien. Lo hemos disfrutado. Existó la conexión. Gracias. Bien, bien. Ven que se puede controlar la emoción y jugar a favor. Vamos con... Cristian, te escucho brevemente y luego voy donde la maestra Eva, que es la entrenadora del equipo. Solo quiero decir que no me confundí al decir que era mi dúo favorito en voces. Gracias. Y yo sabía lo que les dije la última vez. En las redes dicen que fui duro. Yo les dije la verdad. Y si les hubiera engañado, no sé si esto hubiera pasado esta noche. Los felicito. Qué increíble que han cantado, de verdad. Qué increíble. Su comentario fue, si no recuerdo, que no lo sintió, que no lo creyó, que no estaba. No estaba. No estaba. Hoy... Y mira, las tonalidades, la tonalidad de la vez pasada, todo mal. Ahora fueron demostrando de abajo hasta arriba y de verdad que... ¿Lo sintió? ¿Estuvieron? No, creo que todo el Perú está con la boca abierta. Está con la boca abierta todo el país, de verdad. Felicidades. Gracias, Cristian. Maestra Eva, son sus voces, es su generación, su grupo. Los felicito, les agradezco. Sobre todo les agradezco que hayan bajado la nota. La tonalidad es principal. Lo más lindo de cantar es cantar cómodo, decir las cosas tanto abajo como arriba. Al tener la nota alta, bueno, uno tiene que esforzarse. Y posiblemente ese esfuerzo termine en un grito. Y no queremos escuchar gritos, sino voces melodiosas como las tienen los lazos. ¡Esa! ¡Maestra! Bueno, señores, hasta aquí la reacción. Creo que fue muy bonito. Hubieron dos, tres cosas, ¿saben? Dos, tres cositas que la realidad. Porque la canción, como dije desde el inicio, es muy difícil. Pero como quiera, me encantó la canción. Me encantó las voces, la interpretación. Bien, señor. Así que, súper bien. Recuerden, por favor, ahí abajo dejar su comentario. Recuerden regalarme un like y decirme qué otra reacción quieres de La Voz Perú. Así que, ya tú, chao. Gracias. 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 Gracias.